Ahí está el multiplayer, el multiplayer por el que desde su salida medio mundo estuvo jodiendo la madre, ahí está el chingado multiplayer, y si esto hubiera estado de salida, de no te sirve, ahí está mira, ahí hay un cabrón, ahí hay otro, ahí hay otro, ahí hay otro, cada quien hace sus misiones, cada quien hace sus aportaciones, si, pero este juego es en solitario, o sea, y puede haber otros 100 o 200 más cabrones aquí, y no vas, y ya, o sea, el punto de este juego era estar en solitario, ya, ahí está el pinche multiplayer, y luego, o sea, el chiste era joder, pero bueno.